Soñar Saber Emendar El error Amar Con pureza Y bondad Querer En un sueño Imposible Con fe Una estrella Alcanzar Ese es mi afán Y lo he De lograr No importa el esfuerzo No importa El lugar Saldré a combatir Y mi lema Será Defender la virtud Aunque deba El infierno pisar Porque Sé Que si logro ser fiel A tan noble Ideal Por mirar Mi alma En paz al llegar El instante final Y será Y será Este mundo Mejor Porque yo Sin rendirme Jamás Busqué En mi sueño Imposible Poder Una estrella Alcanzar Defender Hoy Envy 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 Es Gracias.